Música Previo a los partidos a puertas cerradas, las autoridades locales y los equipos de fútbol se reunirán para coordinar la seguridad y logística. Según el protocolo, se tendrá en cuenta posición del equipo en la tabla, ciudad y equipos a enfrentarse. Reuniones virtuales en donde se designará a un representante del puesto de mando unificado, quien será la única persona autorizada para ingresar al estadio. Para los directivos, la seguridad y supervisión permanente de los procesos es una norma vital. Por ello, el designado debe cumplir varios requisitos. Identificación de la entidad que representa. Documento de identidad. Certificación con 10 días de vigencia de negativo para pruebas moleculares y rápidas de COVID-19. Llevar kit de salubridad con tapabocas, gafas, guantes y desinfectantes. Los controles a través del puesto de mando unificado serán rigurosos. Cuatro horas antes del partido, se debe efectuar una reunión previa para detallar y ultimar detalles del encuentro. Según el protocolo, la persona designada para supervisar el encuentro tiene varias obligaciones, como informar a sus supervisores permanentemente del desarrollo del partido antes, durante y después de su finalización. Debe, además, organizar el control para que se realicen las pruebas de test rápido en las fechas concertadas con la dirección médica del evento. El designado es la cabeza operativa dentro y fuera del campo de juego. Su rol en cada partido es determinante. Todo un capitán encargado de mantener a la raya al COVID-19. ¡Gracias!